7.28 de la mañana a esta hora Gigi compartimos con nuestra audiencia el anuncio realizado en las últimas horas por Noticinco que dio a conocer que a partir del lunes 30 de septiembre trasladará su emisión a las redes sociales y su portal web. La apuesta del informativo es responder a las nuevas audiencias digitales. Con una trayectoria cercana a los 36 años y 9.000 emisiones, escuchen bien, 9.000 emisiones ininterrumpidas a través de nuestro canal regional telepacífico, Noticinco promete conservar su responsabilidad ética profesional y el estilo que cautivó a su audiencia. Desde Telepacífico Noticias deseamos a todo el equipo de Noticinco éxitos en este prometedor proceso.